Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos el McLaren Solus GT se alza como el coche más rápido en la reciente versión 2023 del Google Festival Speed y bueno, como sabemos este modelo llamado Solus no superó el récord de la subida del año anterior pero continúa siendo impresionante de lo que corre este coche prototipo y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, en la reciente década McLaren lanzó unas cuantas versiones limitadas de sus supercoches o sus hipercoches pero ninguno se le acerca al Solus GT y bueno, este coche monoplaza revelado el año anterior en Monterrey posee un profulsor tipo B10 de 5,2 litros con una carrocería de alta carga aerodinámica que tiene como peso tan solo 1000 kilos y bueno, esta fórmula le llevó a ser por el momento el automóvil más rápido de la subida cronometrada del Google Festival Speed y bueno, como sabemos el bloque tipo B10 marca Jude de este modelo emite un tremendo rugido cuando este automóvil recorre la pendiente al mismo tiempo que su agarre aerodinámico masivo se hace presente en cada curva su tiempo final fue tan solo 45,34 segundos, un segundo menos que cada uno de los demás automóviles que participaron este año en la subida cronometrada y a solo 6 segundos del récord histórico registrado el año anterior, o sea 2022 y bueno, el viernes McLaren publicó un video desde el punto de vista del piloto en una demostración previa grabado con una cascocámara desde esta perspectiva se puede comprobar lo extraño que es en realidad conducir un coche prototipo cerrado con un solo asiento controlar la potencia de 440, no, 841 CV de un profulsor tipo B10 de 1000 revoluciones por minuto un desafío en una pista tan estrecha pero una presión aerodinámica tan superior al peso del mismísimo coche lo cierto es que debe ayudar bastante y bueno, si bien el tiempo de este McLaren fue el más rápido registrado en este festival de la velocidad este coche ventilador de McMurti que rompió el récord el año anterior tuvo un paso no cronometrado el domingo por la tarde que parecía mucho más rápido y bueno cuando terminó el cronometro desapareció del streaming del evento y se anunció que McMurti había recorrido a modo de demostración y bueno, aquello significa que este McLaren conserva su triunfo pero igualmente en el Spirling volvió a demostrar porque es el rey del Festival Speed por un tiempo y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao